Y para todas las mamás, para todos los papás, antes de que crucen con sus hijos la línea del biotren, asegúrate de que se quiten los audífonos y también la capucha del polerón. Así estarán más atentos al cruzar. Recuerda siempre, parar, mirar y escuchar. Es tu responsabilidad. Esto es un mensaje EFESUR. ¡Gracias! ¡Gracias!